Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidas a Final Fantasy VII Remake. Estamos en el Mercado Muro, lo habíamos dejado por aquí justo después del combate en el torneo de Don Corneo, en el que el último contrincante era la casa mítica, digamos del original, que ha estado muy bien, la verdad, ese combate, y ahora no me acuerdo qué misión teníamos. Voy a echar un vistacito, un poquito a las tiendas de por aquí, que no he mirado prácticamente nada, no he mirado prácticamente nada, de todas las tiendas que hay. Mira, quiero ir a esta también. Vale, tengo que ir recto por aquí. He ido un poco a hacer las misiones y ahora ya que tenemos ya... Me imagino que será conseguir lo de... Creo que es por aquí, ¿no? Nope. Vale, por aquí. ¿Cómo voy hacia ahí? ¿Tengo que darme toda la vuelta? Sí, ¿no? Sí, tengo que darme toda la vuelta. ¿Qué es eso? Que ahora me imagino que tendremos que hacer lo de la misión esta de... De conseguir el vestido a Claude, la peluca, era la peluca, el vestido... Y no sé si era... No me acuerdo que era lo otro, no sé si era Colonia... No, Colonia era... No me acuerdo qué era. Aquí, ¿no? Aquí yo no había venido todavía. Vale. Demoledora. Vale, me sube daño. Bueno, me va a bajar la magia y la defensa. Vale. Es caro, ¿eh? ¿Puedo venderle algo? No lo puedo vender nada. Vale. Vale. Vale, ya... Ah, no, no. Sí, sí, sí. Estaba ahí para vender. No lo vi. Al menos dejarlas para compradas, ¿sabes? Objetos. Vamos a ver qué nos podemos quitar de encima. Tenemos que llegar a 2.000, ¿eh? Colafénix ni de coña. Aunque nos darían bastante. Panacea. Batió veloz. Vamos a vender dos de estos, creo. No soy mucho de usar este tipo de objetos. Y tenemos dos, por si nos hace falta más adelante. Vale. Pues ya tenemos la espada. Y a lo mejor venimos después porque hay un par de protecciones que nos pueden venir bien. Pero, lo dicho, vea, vendremos más adelante. Vale, hay una secundaria por aquí. Aquí en el bar. Sí, la del sastre. ¿Eh? ¿Quién eres? No eres un hijo de mí. Creo que... Un par de protecciones especiales, solo para ti. ¡Oh, mi inspiración! Tú regresaste a mí a lo largo plazo. Yo, ¿es eso lo que creo que es? Oh, ¿verdad lo que es? Y fue una cosa difícil. ¡Ah, mi inspiración! ¡Ah! 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 Él tiene un pase VIP. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Me imagino que si hacemos algo para él nos lo dará, ¿no? Supongo. O igual podemos entrar con él. No puede tener solo una. Cuanto más que comieras, lo mejor se obtuvieron. Frisadas. hey how's about this what are you well thanks for bringing him back can't imagine what you went through here you earned it hey you're coming right bro get ready for a real wall market education i'm done with this you you can do whatever the hell you want i get it bro you're scared it's only natural for people to fear the unknown it's pity you're not going to join us but i swear to you bro as an aspiring wall market connoisseur i'm gonna go in there and get as much inspiration as i can handle for you bro for you because cloud you are my one true bro honeybee in here i come inspiration here i perfect example of how age has absolutely nothing to do with maturity couldn't agree more should probably go see sam again vale tenemos que hablar con sam por aquí so tell me what'd you see in our little enclave of sand and debauchery bet it was an eye-opening experience nothing i haven't seen before that it for jobs not exactly i got one more favorite ask you want to get tifa right what's your angle just get your ass to the carloseum you'll see a pelear or no por aquí no aquí no creo tiene pinta tiene pinta que vamos a pelear de nuevo un lobo tipo no una pelea clandestina aquí sabe di imia aquí sabemos oh yo que nuestro ac ap los apart me ¿Nosotros solo, no? ¡Oh! ¡Boom! ¡Nice! No tengo hielo, tío. Es la putada. Y nunca mejor dicho. Oye, están bien diseñados, ¿eh? Están muy guapos el diseño de los Boom, ¿eh? Me gustan muchísimo. Porque estás a ver algunos de los huevos. ¡Los luchadores! ¡Empecemos! ¿Qué haré? Tengo Piro, tengo Cura... Tengo Piro, tengo Cura... Habilidades... Si no me equivoco, cuando pasaba cierto tiempo... Explotaban, así que... Habrá que tener cuidado. Voy a intentar hacerle Focus a uno, ¿vale? Eh... Carga Perforante... Sí. Vale, buenísima. Otra. Vale, ahora, 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 ahora. Todo el Focus. No creo que entre esto. A ver... Sí, entro, 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 entro. Vale, tengo que curarme ya, ¿eh? Vale. Espansión. Esa es la putada, ¿eh? Expansión. Creo que lo hace una vez más... Y luego explota, ¿eh? Vale, le imite. Vamos a echarse a la estrellada. Vamos a curarnos de nuevo. Ok. Creo que me va a curar de nuevo y ya le voy a pegar a saco. Sí. Calentamiento. ¡Oh! 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 ¡Cualquier! ¡No, no, no! ¡Esto no! Vamos. Va a reventar en breve, tío No sé cuánto quitará, pero tiene pinta que a lo mejor me mata Quiero meterle las dos habilidades Carga perforante Y carga perforante Vamos, 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 un poco más Esto no entra Vale, bien No explotaron, tío, es muy raro Se supone que cuando te las encuentras por primera vez, si no tienes hielo, una de las dos explota Porque creo que te encuentras dos la primera vez que las encuentras en el original te encuentras dos Y eso, si tardas demasiado o explotan las dos o explota una Vaya, y ahora tenemos que ir andando por aquí Muy bien, chico Estabas en forma buena hoy Aquí está tu corte Lo ganaste Ahora estoy aquí para el cajón Cuéntame sobre Tifa Ah, Tifa Ella es algo de una bomba de la misma, ¿eh? La chica sigue en forma Y, chico, lo que muestra Hey Solo haciendo una observación, ¿no? De todas maneras, parece que Seguro que estás en serio Con la chica pobre de la chica De una predicación Yo puedo decir que es muy fácil De la manera que has jugado en el año Cut a la chica Bueno, ¿estás ayudando o no? Nunca dije que lo haría, incluso la opción De la manera de estar mezclando con los negocios de otras personas no es mi camino Y además, como tú estás ahora, creo que podrías caminar a una rescata sin ayuda de nadie Y eso es la verdad Nos está hablando de Aery, básicamente Nos está hablando de Aery, básicamente No sé si habrá más desafíos Este no está completado, ¿no? O sí Sí, sí, este está hecho ya también Vale Vale, por aquí está todo hecho Estamos full de vida Vida, PM, sí, ok Vale, supongo que ahora sí Seguimos con la misión Con la principal, me refiero Este que vendía, que no me acuerdo ¿Peluches eran? Creo que eran los peluches, ¿no? Explosivo Sí, de verdad que me hemos comprado Uno de cada Solo un poco de restante Prega el otro mientras puedas No crucified Pequeno No ¡No Pequeno ¡Min! Pequeno ¡Great Pequeno ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Lip,cią! Ey, Cloud. Cabrón, можете te llamar íbocí, ¿no? No. Quiero decir, cabrón, que estoy totalmente orgullo que lo estás buscando para Tifa. Así que, ¿cómo estás tan forte en ningún partido? Dimitri... La forma, que chicas, cabrón, es como la nada factorsión y violencia. ¡Bah. ¡Bah, blH ¡Wosh! ¿Sabes? Bien, de esperan que estuve justo como tal. Mi problema es que usually que yo pienso por tanto y Koreasalombómico, todo. Así que, hermano, ¿tienes algún consejo para un chico, chico como yo? Bueno, esto es todo para mí. Te llamas malo, pero, uh, tengo una sensación que voy a estar en el camino. ¡Va a encontrar Aerith en Madame Mims! ¡Dale a ella de esperar por mí ahí cuando se ha terminado! ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Sí, señor! Mmm, en teoría no me dejan pasar. ¿Tú de nuevo? Tengo una letra de aprobación justo aquí. ¿Eh? ¿Sabes que es solo bueno para las mujeres, ¿verdad? Sí, es para Aerith. ¿Quién? Oh, esa chica que estabas conmigo conmigo. Desculpe de escuchar eso. Bueno, de alguna manera, tú estás estando aquí, hermano. No puedo dejarlo. No estaba preguntando por permiso. ¿Eh? No podría probar si yo fuera tú. Confío, no quieres romper con el Don. Si incluso piensas de causar ningún problema, él va a asegurar que alguien le pagará. Y esa persona podría terminar siendo la chica que estás tratando tan difícil de romper. O sea, podría terminar siendo la chica que nunca había conocido antes. ¿Entendés? Estás en el mundo del Don ahora. De todas formas, todavía tienes un poco tiempo. La audición no va a empezar durante un tiempo. Si eres seguro de que quieres pasar con esto, entonces trae a la chica y la letra. Pero... si yo fuera tú, no lo haría. No le gusta nada a su jefe. Vale, ahora sí que supongo que tendremos que volver. Y se le ocurrirá un plan para disfrazarse para entrar, supongo. ¡Hey! ¡Suscríbete al camino! ¡Puede! 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 ¡ Este vestido es tan gaudy y imposible que se mueve en. Sí. Cloud? Disculpe. Hey, espera un minuto. ¿Te olvidaste de dar mi mensaje? ¿El que me pidió que me quedó? No, lo he entendido. Estaba preocupada por ti. Estoy empezando a pensar que este lugar es más peligroso de lo que pensamos. ¿Quién sabe lo que te va a pedir en esta... audición? No hay manera en la mierda que te voy a ir allí por ti mismo. Por ti mismo? Oh, no te preocupes, no iba a ir. Vamos, te verás. ¿Verdad qué, exactamente? En cuanto a Madame M, te haces el ojo de una determinada, fabulosa persona, y les gustaría conocer en persona. ¿Ah? Los babosillos. Los babosillos del barrio. Está la gente de aquí más salida que el pico en la mesa, eh. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay desgracia, señor. Por favor, haz tu camino hacia la escena en la frente. ¿Qué escena? La escena en la frente, señor. Prueba a esas puertas y hacia la sala. ¡Suscríbete de este momento! ¡La Honebee Inn! ¿Han? ¡Y aquí es el hombre de la hora! ¡Esta es tu primera vez, ¿verdad? No es bien. ¿Quieres practicar tus movimientos de danza primero? ¿Por qué quiero hacer eso? Andrea pensaba que sería una buena idea. ¡Por aquí! ¡Vamos ahora! ¡Hey, espérate! ¡Pues no es buena idea! ¡Hostia, en serio! ¡Tenemos que bailar! ¡Holy fuck! ¡Oh, no, tío! A ver, ¿qué es esto? ¡A ver, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya tela! ¡Hostia, qué bueno, tío! Perfection Oh Fabulous Work it honey Delicious Perfection Just like that You've got real rhythm mister move over girls a new dancers come to town Come on come on the show is about to start We have to do a show Loud Darling I have no idea You just sit tight until Andrea takes the stage Look at his muscles Oh, he's splashing Va a ser un pique de baile en serio See ya See ya now Look at his feet Oh my god No Oh my god 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 Stand up and cast your fears inside Stand up and tear your soul with pride Madre mía Madre mía Madre mía i think you can follow my lead i think you can follow it it's for you and to read it why it's like you are a star ¡Suscríbete! ¡Es que no lo veo! ¡Suscríbete! ¡Ah joder! Pues... Llegamos. ...oye que he fallado cinco no más. Tengo que mi intención ha hecho el ridículo. Voy a dejarlo estar tranquilo. Déjame sixtie, estoy en amor. Tranquilo, relájate Que es tu vida, ¿Vas? ¿Eso es el reino? Ah, esto era para eso Estabas nace por eso Madre mía chavala Que cojones tío Que cojones tío ¡Jajaja! 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 Jajaja Hostia puta, tío Jajaja 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 Hostia, tío Me parto los cojones, tío Jajaja 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 Bien, tío, vamos Está cachando como un mono, ¿sabes? Ven Jajaja Sí, pero Claude con la tontería, ¿sabes? Se hace el duro y tal, pero le coge la mano y sigue bailando, ¿sabes? Que también le va un poquito el rollo La verdadera belleza es una expresión del corazón Una cosa sin maldición a la que las nociones de género no se aplican No seas miedo, Claude No Ya estamos listas Ya estamos todas listas Ya estamos todas listas El show de hoy, me arruinó mi mente ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No has ganado los cojones Ahora, eso fue un show Probablemente, ¿estás aqui? Ves por aquí, con la sorpresa ¡Cloude! ¡Claude! ¡Claude! ¡Hola! ¿Hola? Erith de Cloud, vengan! Erith de Cloud, vengan! Ahora, mira a ella. ¿Qué dices? Es... mira a ella. Por favor, no. No es una palabra. ¿No incluso una? No. Pero eres tan hermosa. Es tan divina. Hey, ¿qué es lo que quieres? A ver, ¿es por aquí? No, por aquí no es. Nos metemos en un callejón y nos hace una tontería aquí. A la izquierda ahora, aquí. Relaja, ¿eh? Que te parto la crisma. Menos piropear. Qué bueno, tío. Está Kikita lipo, dice. ¿Será cabrón? Saca la espada a Cloud. Mira cómo corre. Y no nos reconocen ahora. Es que no... Creo que no nos reconocían, ¿no? Qué bueno, tío. Aquí estás, letras de Andrea Rodea y Madame M. Eso debería hacer el trío, ¿no? ¿Estás en serio? ¿Hay un problema? Espero que tú sabes lo que estás en para. Oh, estaremos bien. Si lo dices. Así es. Vamos. ¿Los dos están aquí para la audición? Segundo piso. En el muy fin de la ley. Y no te pones en tu nariz donde no pertenece. ¡Esa es la chica de la señora M. Esa es la chica de la señora M. ¿Verdad? Y ella es una chica de la señora M. ¡Hey! ¡Malditas a ti mismo! ¡Me he estado esperando por ti la mostrar! Que eres un bobo. Que eres un bobo. Hablarle así a una señorita al fin de la ley. Un grosero. El barrio está en el final. Continúe a andar. ¿Eh? 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 ¿Qué es ese olor extraño? ¿Y por qué me siento tan malo? Gas. ¡Vale! Ya lo sabía. ¿Qué es eso? ¿Claud? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tan bonita? ¿Tienes un poco raro? ¿Verdad? No, no. ¿Qué tal? ¿Quiéramos que te escuchen a la parada? Para que puedas creer más afectuosa. ¡Vamos a la carretera! ¿Dónde estás nos? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Papá! ¡Hey! ¡Maldita con el piso! ¡No, no! ¡¿Quieres que te traje? ¿No te pones a la chica de Corneal? Así que si le das una marca en él, no te vas a salir con una mano, no lo sé. Acabamos de venir a unos verdaderos reales esta vez. Hey, ¿me escuchas? ¿Tifa? Sí. ¿Estás bien? No lo reconoces, en serio, tío. Bien. Espera un minuto. ¿Cloud? ¿Es tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Esa maquina! ¡Y ese vestido! Llegué, lo sé, gracias. Vamos a seguir. ¿Estás bien? Sí, un poco hueso, pero lo haré. ¿Estás bien? Hola, ¿tifa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oh, bien. Soy Aerith. Un amigo de Clouds. Nos estábamos preocupados y pensamos que nos ayudemos a ayudarnos. Eh, gracias. Corta la conversación. Tenemos que ir. ¿No? Ahora. No, no hasta que tengo lo que vine. ¿Qué? Entonces, después de regresar a los bosques, algunos chicos vinieron a preguntar todas las preguntas. ¿Qué? 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 No sé, Aerith. Me parece mal que te convirtiéndote en todo esto. No me preocupes de intentar hablar de eso. ¡Aww! ¡Claude me va! Te lo llevó mucho tiempo. Ah, este era el cuarto al fondo del sótano, ¿no? Si no me equivoco. Ah, este era el cuarto al fondo del sótano, ¿no? Me arruino, ¿eh? No, no, no. Espera, 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 espera. Éter. Mmm... Estoy en las últimas, ¿eh? De dinero. Vale. No, te lo, ya no. No hay nada, no hay nada. No hay nada. O sea, no hay nada. Tiene que estar en línea. No hay nada. ¿O sea, no hay nada. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Bien, mis hermosas señoras, hora de acercarse para la noche. Espera, te pareces un poco familiar. No nos hemos conocido antes, ¿no? No. Eh... Whatever. ¡Bien! ¿Estás bien para ir? Vamos a hacer esto, Stang. Introduciendo a Walmart más elegible bachelor, el único y único Di Corneo. ¿Ladies? Uh... Muy bien. Ha, 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 ha. ¿Quién voy a elegir? Joder, súper vagoso el tío, ¿eh? Oh... ¿Puedo elegir a ti? ¿Eh? ¿O quizás tú? Sí. Jajaja. El día de mañana, o el día de después, si el día de la luz toma la luz a ti. Paz, ¿eh? ¡Hey! ¿Quién de ustedes dijo eso? ¿Verdad tú? ¡Oh! ¡Tienes un boca en ti! ¡Voy a disfrutar de la introducirlo! ¡Ahora de suerte es la chica grande! Oh, ¿estás jugando muy difícil para obtener? ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, sí! ¡Los restos son todos vosotros! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok, señoras! ¡Vamos conmigo! ¡No seas malo, pequeño chico! ¡Vamos por aquí y dame un poco de azúcar! ¡No hay necesidad de jugar, Koi! ¡No hay nadie aquí, pero tú y yo! ¡Oh! ¡No te vas más! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esta chica tiene los ojos! ¡Me encanta! ¿Qué fue eso? No te preocupes, tu pequeña cabeza. Solo un foto para preservar el momento. Y para asegurarte que no te haré nada de inapropiado, como decirle no. ¡No! ¡Oh! ¡Praise más! ¡Hey, yo chicos! Tenemos invitados. Y ustedes tienen los primeros crack en los divertidos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pero no me acuerdo si nos tenían que decir algo o no! ¡Oh! 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 Andrea me ha sumado en la situación. ¡Vamos a tomar los provecho. Tengo bebiendo los hermosos con el vestido de todo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cótel morotov, ostiaaa. Qué crack. Podemos hablar con él. No nos dice nada. Eh, voy a mirar por aquí a ver si hay algo. Vale, tenemos que ir por aquí, pero voy a ver un segundo a esta. No hay nada. No, no. Oh, podemos entrar. No hay nada, tío. A ver, ahí. Hay que mirarlo todo siempre. Ya me imagino. Cristal extraño. Vale. Por ahí ya no se puede. Así que... Vamos a salvar a Cloud. Y... No tiene ningún ataque de estos, ¿no? Solamente PM. Vale. ¡Suscríbete! ¡Eso es bueno! ¡Aquí viene! ¡Esto es para ti! ¡Esto es todo! 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 Bueno, matalo ya, hombre Bueno, paraEMOS Dale, dale, dale Aquí hay otra cosa Este es el camino que estaba bloqueado al lado, pero creo que no hay nada A ver No, creo que no va a haber nada Vale 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 ¡Suscríbete! ¡No te parles! ¡Déjame qué chico! ¡Déjame qué chico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Hey! ¿Quién te dio la permiso hacer eso? ¡Esta de vosotros entra en aquí y enseñe a esta mierda unos manas! ¡Hmmm! ¡Ah! 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 Man, huh? What are you three up to? We'll ask the questions. Like, why'd you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Man. Huh? Don't know what you're talking about. Don't play dumb with me. Let's try again. Why did you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Spill the beans, or... I'll cut them off. All right, all right. I'll talk, I'll talk. Some guy with a gun for an arm. I was paid to find him. Paid by who? I can't tell you that. They'd hunt me down like a dog. Well, you better. Because if you don't, I'll rip them off. It was the director of public security, Heidegger. It was Heidegger. Shinra. And what were they planning? Some things are better left unsaid. You know? Oh, see? I'm not so sure they are. Better keep talking. Or I'll smash them. Todas las amenazas con la polla, ¿sabes? Hehehehe. 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 And I mean, stamp out. By targeting the support pillar and blowing it up. The pillar? Did I stutter? The plate will come crashing down. It'll be Sector 6 all over again. I'm sure you've been there and seen the wreckage for yourself. So you know exactly what Sector 7's gonna look like. Hehehehe. They wouldn't. Come on, guys. We gotta go. Before you do. No. Please, this won't take long. As everyone knows, villains only divulge their plans in a certain situation. But what is that situation? Hehehehe. 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 When they think they've already won. Right? Ladies and Gentlemen! We have ourselves a winner! You get it all expenses paid trip, to the Surrey. Hehehehe. Hehehehe. Heeeeeh. Hehehehe. 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 Hehehe��. Hehehehe. 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 Y me ha gustado mucho esta parte, sobre todo desde que llegamos en general a Mercado Muro. Me ha gustado como lo han recreado. Está bien, está bien esta parte. Yo ya os digo, hay cosas que sí que me gustan del juego, pero hay otras que me parecen faltadas, ¿sabes? Y... no sé, hay cosas que creo que no tenían que haber tocado. Faltada no, al fin y al cabo, yo que sé, cada uno hace lo que quiera con sus juegos, pero... Me ha decepcionado en ciertos aspectos. Rata de alcantarilla. Matar. Faltad. Rata de alcantarilla. Me acuerdo, me acuerdo un poco de esta parte. Hostia, cayeron mal. Ahora debería cambiarle la espada y no sé si tengo algún arma de ellas, creo que sí. Creo que de Iris tengo una nueva. ¿Dónde no? Vale, dejarme un segundo.